Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les traigo una receta que va perfecto con la temporada de frentes fríos que ya ha comenzado y en algunos lugares de nuestro país ya está siendo frío. Entonces el día de hoy vamos a preparar un delicioso atole de mazapán, así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy son los siguientes. Cuatro mazapanes, pieza y media de piloncillo o panela, tres cucharadas de fécula de maíz, una rajita de canela, media cucharada sopera de esencia de vainilla, una lata de leche evaporada y un litro de leche. Puede ser deslactosada, puede ser light, puede ser entera, la que a ustedes más les agrade. Así que vamos a comenzar. Para dar inicio a la receta del día de hoy ya tengo aquí una ollita que es donde vamos a preparar, en este caso nuestro atole, así que voy a ponerla a calentar a fuego medio y vamos a esperar hasta que esté bien caliente. Ahora mientras esperamos a que esté caliente nuestra olla, lo que vamos a hacer es hidratar nuestra fécula de maíz. Lo único que vamos a hacer es colocarla en un recipiente más grande y del litro de leche que tenemos destinado para nuestra receta vamos a añadir un poco. Entonces ahora la vamos a disolver. Recuerden que es bien importante que para que se disuelva en este caso la fécula de maíz, requerimos que el líquido esté frío. Si está caliente se nos van a formar muchos grumos y va a ser difícil que quede completamente, completamente disuelto, así que en este caso la leche está fría, podemos utilizarla también al tiempo. Lo único que no debemos hacer es utilizar leche o líquido caliente. Entonces miren, como pueden ver, se ha disuelto perfectamente bien la maicena y de esta manera ya la tenemos lista para continuar nuestra receta. Ya se ha calentado a la perfección nuestra olla, entonces es el momento de agregar lo que nos resta del litro de leche. También es momento de agregar el piloncillo. Ahora vamos a añadir la canela. Ahora que ya tenemos el piloncillo y la canela también en la olla, lo que vamos a hacer es bajar el fuego de la estufa a fuego bajo y lo que estamos buscando en este momento es que se disuelva por completo el piloncillo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Quizás de 7 a 9 minutos, todo depende de nuestra estufa. Entonces recuerden que sí es muy, muy importante mover de manera constante porque estamos utilizando un lácteo y en este caso recuerden que los lácteos tienden a pegarse en el fondo de la olla y se queman con muchísima facilidad. Entonces si no movemos de manera constante, se va a quemar la leche en el fondo de la olla y pues obviamente va a amargar nuestra preparación. Entonces me voy a quedar aquí hasta que se haya disuelto por completo el piloncillo. Así que vamos a esperar. El siguiente paso en la receta pues es obviamente llevar a moler los mazapanes. Recuerden que tengo la leche a fuego muy bajo. Estoy moviendo de manera constante para que se disuelva el piloncillo. Entonces vamos a agregar nuestra lata de leche evaporada en el vaso de la licuadora. También vamos a añadir los mazapanes. Y para poder moler entonces vamos a finalizar con la esencia de vainilla. Ya que tenemos los ingredientes en el vaso de la licuadora de esta manera, entonces ahora sí ha llegado el momento de llevarlo a moler. Ya se ha disuelto por completo el piloncillo. Y en este caso lo que vamos a hacer es añadir los mazapanes que ya hemos molido junto con la leche evaporada. Vamos a añadirlo. Vamos a mezclar para que se incorpore lo que ya molimos junto con los ingredientes que teníamos en la olla. Recuerden que sigo manteniendo la estufa a fuego bajo para que en este caso no vaya a pegarse la leche. Y pues hemos añadido nuevamente más leche que es la leche evaporada. Y para poder continuar con la receta, ahora vamos a añadir la fécula de maíz. Vamos a añadir la fécula que ya disolvimos previamente. Mezclamos para integrar todo perfectamente bien. Y ahora sí, este es el momento en el que no nos vamos a despegar de la olla. Vamos a estar moviendo, moviendo, moviendo de manera constante. Porque ahora lo único que estamos buscando es que rompa hervo. Que comience a hervir para decir que ya está listo nuestro atole. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Quizás 10, 12 minutitos. Porque estamos trabajando a fuego bajo. Entonces si tuviésemos la estufa a fuego medio, bueno nos llevaría un poquito menos de tiempo. Pero corremos el riesgo de que en este caso se queme la leche. Entonces me voy a quedar aquí moviendo de manera constante hasta que rompa hervor nuestra preparación. Ya comenzó a hervir nuestro atole. De hecho miren, ya se ha espesado perfectamente bien. Ahí está. Entonces este es el momento en el que vamos a apagar la estufa. Porque nos indica que ya está listo este atole. Miren, ahí está. Ha quedado espesito. Y también como pueden notar ya rompió hervor. Así que apago la estufa. Y ahora sí, lo único que nos resta hacer es servir un poco para probar y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver ya hemos finalizado la receta del día de hoy. Y yo ya he servido un poco de nuestro delicioso atole. Está muy, muy, muy caliente. Obviamente porque lo acabo de tomar de la olla. Pero ha llegado el momento más feliz de la receta que es probar. Así que vamos a ver qué tal nos quedó. Provecho. La verdad es que está delicioso. Se los súper recomiendo. En esta receta hay quienes utilizan en lugar del piloncillo una lata de leche condensada. Pueden sustituirla sin ningún problema por esta lata de leche condensada. A mí me gusta más el toque que le da el piloncillo. Lo siento un poquito más tradicional. Pero bueno, al final la receta siempre se puede adaptar al gusto de cada uno de ustedes. Así que bueno, mientras yo me termino esta taza que ya me he servido con nuestro delicioso atole. Les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.